Y para continuar con la información sobre la inmigración, particularmente de Estados Unidos, estamos en comunicación con Sebastián Dumont, con nuestro compañero que se encuentra allí en Miami. Bueno, de día hermosa tarde. Sebastián, te saludamos aquí, Diego Ivernela, ¿cómo estás? Sebastián, buenas tardes para vos. Hola, Diego, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos, un gusto poder tomar contacto con ustedes. Como podemos observar, aquí han pasado exactamente 10 minutos de las 7 de la tarde en el sur de los Estados Unidos, en el primer día, en las primeras horas, desde que ha comenzado a regir esta nueva modalidad, que en definitiva es el regreso a la ley que estaba vigente antes de que comience la pandemia, que en su momento el expresidente Donald Trump ha instrumentado lo que se conoce como el título 42, para expulsar más rápidamente a aquellos migrantes con el argumento de la pandemia del COVID. Una pandemia que por lo pronto ya aquí se ha olvidado prácticamente en todos lados, no de ahora, no desde ayer, es decir, no hizo falta que terminara el plazo establecido del 11 de mayo para que, por lo menos aquí en el sur de los Estados Unidos, en la Florida específicamente, en Miami, uno se diera cuenta de que la pandemia ya había terminado. Pero sí, claro, el tema de migración es un tema muy latente que además genera incluso hasta mucha respidez cuando vos caminás por las calles e intentás hablar con extranjeros que viven aquí, que quizá no tienen todos los papeles regularizados. Les ha ingresado una duda enorme sobre cómo va a seguir su futuro por la determinación del gobierno federal, pero también por la determinación que ha endurecido muy fuertemente el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que al mismo tiempo que terminaba la cláusula del título 42, ha promulgado una ley que es mucho más dura para aquellos que no son residentes legales aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Sebastián, ¿y cuál es el clima político a partir del fin de esta medida? ¿No? Porque sabemos que estalló un debate cuando, bueno, se anunció que finalizaba el título 42, no sólo entre republicanos y demócratas, sino también dentro del mismo partido, ¿no? De Joe Biden, dentro de los demócratas. Bueno, a ver, hay un clima político realmente muy interesante. Ha sido una semana políticamente muy interesante la que está terminando en los Estados Unidos. La reaparición de Trump con durísimas declaraciones después de que se conociera la determinación de la justicia en un caso donde se investigaba si Trump había violado o no había violado a una mujer en el año 1996. Por supuesto que el Partido Republicano tiene una mirada absolutamente crítica a la gestión de Joe Biden, no sólo con cuestiones vinculadas a la economía. Esta semana también se conoció el dato de la inflación de abril en los Estados Unidos y está bajando mucho más lento de lo que se preveía, sino también hay una muy dura crítica para con la política de inmigración del presidente Biden. No hay que olvidarse, lo hemos contado en su momento, que por ejemplo, cuando vos, Ornel, hablas del Partido Demócrata y las críticas internas que tiene Biden de su partido, uno de los principales críticos es el alcalde de la ciudad de Nueva York, Chris Adams, demócrata él, pero que ha criticado a Biden porque dice el gobierno federal no me está asistiendo porque Nueva York está recibiendo muchos migrantes y posiblemente vaya a recibir aún más a partir de esta nueva modalidad que se ha comenzado a implementar a partir de las primeras zonas del día de hoy. Así que el debate es amplísimo. La puja obviamente está dentro del Partido Demócrata porque además Biden se anunció que quiere ser presidente, que quiere ir por la reelección junto con Kamala Harris, y esto genera, por supuesto, internas dentro del Partido Demócrata, pero la mirada hay que observarla en el Partido Republicano, porque Donald Trump, que sabemos cómo es, que sabemos su dureza a la hora de evaluar al gobierno de Biden, ahora ha encontrado a alguien que por ahora está muy lejos en las encuestas, que es el gobernador de aquí, del estado de la Florida, Ron DeSantis, que hace todo lo posible para mostrarse más duro que Trump. Y uno de los puntos en donde quiere mostrarse más duro que Trump es justamente en la política inmigratoria. Así que el debate es fortísimo e incluso el debate ya no solo está en la política, el debate está en la calle. El problema es que, por supuesto, cuando vos querés hablar con micrófono abierto, con cámara encendida, con una persona que es migrante, y bueno, tiene dudas de hacerlo porque tiene temores de que pueda tener alguna consecuencia como efecto, ¿no? Sebastián, ya continuamos con vos, pero vamos a compartir unas placas alusivas, con mayor información, por supuesto, con el tema inmigración, es lo que vos nos contabas, nos presentabas un panorama. Entonces, y aquí las tenemos detrás nuestro. Comenzamos por la primera, Ornela. Sí, bueno, ya estamos viendo lo que vos mencionabas, Diego, las nuevas medidas de Biden por los migrantes. Centros regionales, se establecerán centros en toda América Latina para que se evalúe a los solicitantes de asilo. Avanzamos con la siguiente. Sí, vamos a compartir entonces la segunda de las placas que tenemos aquí con mayor información sobre este tema. A partir del día de hoy, aplicación móvil permite a migrantes programar una entrevista en un puerto de entrada oficial. Sí o sí tendrán que entonces entrevistarse con alguien, no lo podrán hacer de manera ilegal. Exactamente. Avanzamos con la siguiente placa. Seguimos observando entonces las nuevas medidas a partir del fin, ¿no? Expiró, recordemos, el título 42, lo que venimos mencionando, anuncios digitales, campaña de publicidad digital para combatir la desinformación que difunden las redes de contrabando. Algo que se habló muchísimo en este último tiempo de la desinformación, también vinculada, porque recordemos que el título 42 estaba vinculado, ¿no? Una medida impuesta a partir del COVID-19. Claro que sí, y vamos a compartir una más, que en este caso tiene que ver con más recursos. Estados Unidos está enviando 1.500 efectivos a la frontera y sumando más empleados para el trabajo de procesamiento de inmigrantes. Esto se refiere, por supuesto, a la frontera entre México y Estados Unidos, pero para la reflexión final, entonces volvemos con Sebastián Dumont, que reiteramos, se encuentra allí en Miami, en Estados Unidos. Bueno, muy interesante lo que ustedes recién mostraban en la información, porque efectivamente eso es lo que está pasando. Las primeras noticias que llegan aquí es que, en definitiva, por lo menos en estados fronterizos como Texas, no ha habido la ola de inmigrantes que se esperaban pudiera llegar a observarse en las primeras horas de la vigencia del título número 8, que es, en definitiva, el que han reemplazado al título 42. Hay una metodología que no muchos conocen, que es la posibilidad de pedir asilo a través de una aplicación. Esa aplicación aún no es muy conocida y por eso hay muchos migrantes que han intentado cruzar la frontera para justamente pedir asilo sin conocer esa metodología. Algún arriesgo de no ser aceptado ese asilo y tener inconvenientes con la justicia de los Estados Unidos. Esto muestra también una clara realidad de lo que está pasando desde la frontera con México hacia el sur de América y la necesidad, sobre todo, de centroamericanos, de llegar a encontrar un futuro distinto, un futuro mejor en los Estados Unidos y una realidad en los Estados Unidos, donde incluso no todo es color de rosa. Aquí la economía, si bien se ha creado empleo, tiene dificultades, hay todavía previsiones de una posible recesión, la inflación está bajando, pero mucho más lento de lo que se preveía. Así que el cóctel que se ha conformado en estas últimas horas, sobre todo en esta última semana, realmente es muy interesante para mirar, para observar e incluso para poder vivirlo. Sebastián, bueno, allí desde los Estados Unidos, en Miami más específicamente, en el estado de la Florida, con todos los detalles respecto a lo que está sucediendo, la política migratoria y las nuevas medidas a partir del fin del título 42. Sebastián, gracias y te vemos la semana que viene ya acá con nosotros. Ya nos veremos la próxima semana, ansioso de estar de regreso con ustedes. Le mando un fuerte abrazo. Nosotros también. Gracias Sebastián. Un abrazo.